Muy buena mañana gente, ¿cómo andan? 10.45 en la mañana, 29 de enero Ahí vamos a dar inicio a esta partida de Faraón que habíamos iniciado el día de ayer Vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte A ver cómo habíamos finalizado con un ataque Ixo, me parece Vamos a ver, un ataque grandísimo, así que vamos a ver cómo resulta ¿Qué me cuentan ustedes de cómo andan? ¿Se estuvieron dando alguna vuelta por el canal? Por el canal de Twitch, por el canal de... El canal de YouTube Ya sé que el ataque va a ser de este lado, así que voy a hacer lo posible por reforzar la... La defensa en esta zona Ayer el último tramo del juego no llegué a guardarlo Voy a ver si tengo algunos aborros Para darle a la ciudad Esto va a permitir mejorar un poco la defensa Lamentablemente no hay mucho que pueda hacer de este lado porque no tengo tropas T dawn ojo T Las At Wer Con Vamos a recorrer a los dioses, para que los ayuden un poco. Creo que con esta construcción... Voy a hacer un poquito más de frente a los ataques. Por el momento no tengo pedidos, así que voy a desactivar. La producción de lino. La producción de cebada. No, de cebada no. La producción de cerveza. De lino tampoco. Si no. Ahí está. Este es un vehículo que no ayuda demasiado. La producción de cerveza. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque sé que me van a atacar a ese lado a ver si dándole nuestros agorros a la ciudad podemos contribuir aunque sea una defensa pobre este sector no 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 esa es la cantidad de empleados que me faltan, son muchísimos hasta que no pueda solucionar ese tema no 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 menos no 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 Menos cuantos que ya han sido aniquilados por Zed Por el momento solo están dando vueltas, otro 100 ahora Pero no tengo problema Infermación ¡Suscríbete! 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 No creo que haya mucho más que estos dos arqueros puedan hacer. Ha sido Aguazel que nos pide armas. La verdad lo veo muy difícil de... No llego ni por casualidad a cumplir con esa cantidad de armas. Lo veo en esta con cerveza, creo que sí. No. No. Me forman de otro ataque Kusita en los próximos meses. Kusita en los próximos meses. Aunque sea muy tarde, se está acercando un ejército egipcio y llegará a tu ciudad en seis meses. Para completarla, un ataque del faraón. Que definitivamente va a ser el que me dé la estocada final. Muy difícilmente pueda soportar en las condiciones que estoy con el ataque del faraón. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ...sigan teniendo noticias de ataque de un ejército enemigo y del ejército egipcio. Creo que definitivamente voy a tener que reiniciar esta partida después del ataque del faraón. Porque no creo poder resistirlo. ¡Gracias por ver el video! 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 y el rey se ve... y el rey se ve en la zona y el rey se ve en la zona El castellero tiene un solo empleado Volvamos a tener un ataque del ejército Este lado se ha ascendido Este vectal parece incluso más grande que el anterior Me necesitaría que por lo menos por un año no me ataquen Cosa de poder... Mejorar la ciudad, ya sé de que lado me atacan Intentar construir alguna defensa más de este lado, pero... Ya la veo bastante tarde Además no tengo... No tengo fondos No tengo... No tengo... ¡Gracias! 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 Estoy cayendo en cuenta de que... ...no tengo los buraneros. Así que... ...la cosecha se va a ir perdiendo. Y bueno... Las pusitas se van retirando. Los soldados del imperio, al parecer también. El juego nos habla de dos rutas comerciales que la verdad que en este momento no me interesan. Es increíble que el ejército egipcio y el Cusita vayan juntos. La gente está emigrando a la ciudad, nos dicen. Esperemos que esto se reactive. Tengo un montón de pedidos. Ah, no, ninguno. Se han vencido. La verdad no pude cumplir con nada. Nos decía que teníamos con Kerma, creo que la nueva posibilidad de comercio con Wazoo, con Sabu. Y alguna más. Neth, Ardiblos. Bueno. No sé si tengo... No. No hay noticias de nuevos ataques. La verdad no llegué a aguantarlo, creo que fueron cerca de 10 ataques en muy poquito tiempo. Vamos a ver si podemos ayudar a la ciudad. No quiero reservar armas porque la verdad que no sé en qué momento me van a atacar nuevamente. Quiero darle prioridad a la producción de alimentos para poder cumplir con esta parte. Creo que una vez que me organice... Bueno. Hablé muy rápido. Tenemos una amenaza del ejército egipcio. Vamos a ver si refuerzo de este lado. Alguna de muralla. Vamos a ver si refuerzo de este lado. Un par de torres. Creo que van a servir. Un par de torres. Creo que van a servir. No hay muy. Muy bien. Un poco voy de... Estoy cooperando lo que es la población Un poco voy de... Una importante epidemia de este lado. No la vi. Da rato que me aturde un poquito la música. El ejército... Que dice que nos va a atacar en un mes. Y lo vamos a... Me interesa mucho la cuestión de incendios. Que es lo que más me... Me puede dañar. Vamos a dejar ahí. Ahí vuelvo, ando un minuto. Vamos a ver... Seguiremos! Es verdad! Me dañar. Sí, por aquí. ¿Por qué? flame... Sal? Seguirnos. Sí, sí. Seguirnos. Yo? ¡No! Ahora, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En medio de todo este problema que tenemos con la ciudad que nos siguen pidiendo cosas. No termino de recuperarme nunca. Gracias. 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 Para frenar los barcos. Para frenar los barcos. Son tres mensajes seguidos, así que vuelve a ser el faraón. ¡Gracias! 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 No he tenido tiempo de recuperarme y ya tengo a tanto un tráxico en su lado ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Voy a saber si ahí podemos Vamos más o menos recuperar parte de lo perdido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Es la primera vez que me toca jugar una misión tan difícil Pero bueno, me gusta, me da un poco de interés al juego Me ha mantenido ocupado esto que ni siquiera vi que no tenía granjas La brigada claramente me ha llevado todo Yo no me había dado cuenta Vamos a ver de qué lado es el ataque en este momento Por este sector, que siempre atacan Voy a acercar algunas tropas de este lado Eso sí me va a permitir construir los portones, que ya están bastante cerca En este caso los portones lo único que me están sirviendo es para ganar algo de tiempo Nada más Da tiempo de organizar con las tropas para que se demoren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Simplemente enviando algún regalo cada tanto vamos a ir subiendo los puntos de imperio y eso me va a permitir estar un poco más tranquilo. Gracias. Creo que recién ahora tenemos algo de paz en la ciudad. Quizás con esto nos permita esperar un poco. Vamos a eliminar las posibilidades que no necesitamos. Las reconstruiremos en medida que sea necesario. Lo mismo de este lado. No vamos a reducir a cero la cantidad de desempleados. Pero nos podemos ir organizando un poquito mejor. Gracias. Vamos a poner estos portones acá. No sé si tendré un pobre en algún lugar. No sé si tendré un pobre en algún lugar. No sé si tendré un pobre en algún lugar. No sé si tendré un pobre. Terminamos de abrir las rutas comerciales. Creo que ya están con todas las ciudades que es posible. No, 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 no. Tengo que ver si alguno de estos bazares tienen suministros. Los mínimos. La próxima vez se echa en junio. Así que las vamos a estar esperando. Esto va a reactivar el tema de la inmigración de gente a la ciudad. Creo que me va a servir de mucho. Un tema acá de enfermedad que no lo puedo... ... 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 ya que Beduino ha sido en una parte que no me afecta absolutamente para nada así que no le vamos a dar mayor importancia después de que toda la cosecha salga el carrón inundable he conseguido que no se empiecen a hacer los primeros barcos vamos a revisar esos mensajitos de Zed una bendición de Zed me encanta trabajar en esto el bazar necesita mercancía y voy a conseguirla de provisiones más o menos vamos a avanzando a ver, cuestión de religión, si podemos hacer un templo más de Siris y de Bastet algún punto de la ciudad vamos a guardar como weekendos vamos a guardar como weekendos vamos a guardar como weekendos mi ex slash vamos a guardar como weekendos a una успكم de vida extraño nos van a Chworker Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y los invito a que se den una vueltita por el canal de YouTube. Para hacer algún ropazo, para ver algunos de los videos que tenemos dando vuelta en el canal. Me pueden encontrar con este nombre. Tenemos algunos videitos de Marvel, algunos de Lay of Legends que hemos estado jugando de Pharaon. Me debo algunos de Lay of Vampire 2 y de algo más de lo que hemos estado haciendo en este último mes que ha pasado. Bueno gente, nos vemos viendo luego.